Hola, ¿qué tal? Yo soy Ailet Sánchez, yo soy Jelio Patel y en este domingo político de elecciones los invitamos a que vayan a nuestra actividad más cercana para lograr ese derecho de todo ciudadano que es votar? Yo ya lo hice, mi compañera también ya lo hizo, exijan su derecho como ciudadanos y vayan a votar a su casilla más cercana. Y bueno, así comenzamos las noticias rápidas del espectáculo. Con notas de interés y ¿por qué no? También de espectáculos, aunque sea domingo de elecciones. Y bueno, en domingo político de Jelio, ¿sabías que Ronald Reagan, que fue presidente de los Estados Unidos, también fue actor de películas tipo este? No, no lo sabía. Muy dato curioso, muy buen dato curioso. Así es, y bueno, la lista de diversos actores que se han metido en la política es larga, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger. Mejor conocido como el Gobernator. Exactamente. Y bueno, aquí en México también tenemos distintas actrices y actores que, bueno, políticamente han incursionado, por ejemplo, tenemos a Irma Serrano, al Patricio Zambrano, y bueno, a Carmelita Salinas también, que en distintos medios ya ha dicho por quién va a votar. Bueno, en lo más relevante del espectáculo internacional, Jelio, fíjate que la semana se la llevó definitivamente Bruce Jenner con su cambio radical a mujer, que ahora se llama Caitlyn Jenner y apareció en la portada de Vanity Fair. Así es, Ailet. Este Bruce Jenner se llevó sin duda alguna la nota de toda la semana, al cual su hija, Kim Kardashian, apoya 100% a su papá, diciendo que si él es feliz con lo que es, ella es completamente feliz como su papá. Bueno, igualmente una televisora privada ha dicho que Bruce Jenner tendrá su propio programa en donde podremos ver toda la transformación completa, y bueno, entrevistas profundas respecto a eso, todo el apoyo que ha recibido por parte de su familia, incluso de la que fue su esposa. Aunque han mencionado rumores de que no está muy de acuerdo con el cambio que hizo, porque hoy por hoy le sigue llamando Bruce en vez de Caitlyn. Mencionando también que él dice que no es gay, sino simplemente dice que su identidad es ser mujer, aclarando que no es gay. Y bueno, continuando con el clan Kardashian también, dio nota a Kim, que por segunda vez está embarazada. Le ha costado mucho trabajo lograr este embarazo, pero bueno, varios rumores han estado alrededor de este embarazo, muchos dicen que no es verdad, muchos dicen que va a usar prótesis, precisamente porque no quiere perder esa curvilínea figura, o incluso que ya alquiló un útero para poder recibir a este bebé a finales de diciembre. Que igual, de igual manera nunca se puede descartar el que pueda adoptar, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que tenerlo ella. Bueno, o sea, no es cierto, Kim será por segunda vez madre, digo, ya tiene una que es North, de dos años, junto con el rapero Kanye West. Y bueno, igualmente otra nota que se llevó la semana fue el accidente en un concierto de Tijuana de Enrique Iglesias. El cual, el especial actente que tuvo en su mano, duró 30 minutos en el concierto, dando su espectáculo. Y él está causando mucha conmoción en redes, es que su playera está en su ciudad de sangre, pero en forma de corazón. Incluso están diciendo, Ailet, que quieren comprarla para las fans, que adoran a Enrique Iglesias, que lo quieren comprar como símbolo de ese accidente, ¿no? Del Lidl, lo verdadero español. En la recomendación ya de la semana, hoy domingo en Auditorio Nacional a las 6 de la tarde estará en el concierto moderato, así que a todos aquellos fanáticos de este grupo, asistan. Y también otras, no menos importante, si no tienen nada donde ir a comer, les sugiero que vayan a La Romita. Es un mercado que se llama La Romita, está ubicado en la calle de Tamaulipas. Pueden encontrar desde un pescado hecho al ajillo o por muy bajo están las tortitas de plátano. Así que por favor, asistan a este lugar, la verdad está muy buenísimo, no se lo pueden perder. Y bueno, para rematar este domingo de descanso, tenemos la jugada de México contra Brasil, en la tarde no se lo pueden perder. Sin antes, por favor, ir a votar, no se les olvide, es su derecho como ciudadanos, vayan y voten a su casilla más cercana. Bueno, yo soy Ailet Sánchez, yo Helle Fatel, y estas fueron las Rápidas del Espectáculo. Hasta el próximo domingo. ¡Gracias!